Hoy en New Glensia TV, conoceremos cómo fue el entrenamiento del primer equipo bajo las órdenes de Germán Cavalieri para enfrentar a Barnechea en Chillán. Conoceremos la historia de Álvaro Palma, coleccionista de camisetas de nuestra institución, en una nueva sección, conociendo un Diablo Rojo. Te mostraremos todos los detalles ocurridos antes, durante y después del partido ante Barnechea en el tradicional trabajo de New Glensia TV. Esto y muchas sorpresas más en las cámaras de New Glensia TV. Luis Espaldas continúa la preparación de nuestro plantel profesional para este importante duelo ante Barnechea, a contar de este domingo a las 16 horas en el estadio Nelson Hoyasun Arenas. Como pueden ver, bajo las órdenes del cuerpo técnico de Germán Cavalieri, continúa trabajando el equipo con el objetivo de ganar y volver a puestos de liguilla. Aquí comienza New Glensia TV. Más que nada. Blacker Beats came to make it hotter. We beat the Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien. El plantel está bien. Trabajamos mucho aprovechando que no se jugó la semana pasada, levantando un poquito las cargas, tanto físicas como en todo el trabajo. Y bien, los chicos están bien, se los ven bien de ánimo, con ganas. Sabemos que va a ser un partido difícil porque en esta categoría todos los rivales tienen sus armas, así que trataremos de resolverlo y sabiendo que necesitamos ganar de local. ¿Y cómo va a Barnechea a este próximo rival que es un rival también directo ahí en la pelea por el último cupo de la liguilla? Sí, es un equipo que hace muy buenos duelos en las bandas, que tiene mucha juventud, que corren, que son intensos, que por ahí no se le han dado los últimos resultados, pero bueno, tiene sus virtudes, que trataremos de minimizarlas y de generar nuestro juego. Tenemos que hacernos fuertes de local y es importante lo que hagamos nosotros más que lo que tenga el rival. Sí, por supuesto, fue una semana intensa. Una semana donde pudimos seguir creciendo, seguir conociendo al nuevo cuerpo técnico Pedrón y la verdad que nada, vamos a este fin de semana a demostrar todo lo que hemos hecho esta semana, así que nada, esperemos que este fin de semana sea un lindo partido y obviamente nos dejar los 3-2. ¿Has podido conocerte Barnechea del próximo rival en la semana junto con mis propios, con tus compañeros, han analizado bien a este equipo? Sí, por supuesto, lo hemos visto y la verdad que tiene muy buenos jugadores, buen equipo, corren bastante, por algo están donde están en el tema de la Copa de Chile, es un equipo fuerte, así que nada, como todo, va a ser difícil, va a ser complicado, sobre todo a nosotros de local que tenemos la obligación de ganar, así que vamos a hacer unos partidos, estoy seguro de eso y nada, esperemos de que podamos ganar, que lo necesita. Pasamos esta nueva sección acá, en el Estadio Nelson Reyes Unarenas, conociendo a un Diablo Rafa. Entonces, si nos puede seguir la cámara, estamos junto a Álvaro Palpa. Álvaro, ¿cómo estás? Ya nos habíamos encontrado ahí en la Expo Football. Bueno, cuéntanos primero, ¿cómo nos hablamos? Bueno, en este caso, hermanos que trabajaron también en el club. O sea, siempre hubo un tiempo que hice cadete, igual en el club, y siempre he llegado al estadio y al club, digamos. En este caso, hermanos que trabajaron también en el club. Siempre hubo un nexo, siempre hubo un nexo entre mi violencia y su familia. Siempre hay un... Y cuando deciste que, por ejemplo, mi mamá, en tiempo antiguo, años atrás, le lavaba las camisetas al club, entonces, siempre hemos estado ligados al club de pequeño. Por ejemplo, yo te digo, no sé, partidos con Chagua, que ya prácticamente... O sea, bueno, igual ellos están jugando, pero antiguo, para la vida... Claro, están pasados con la división. Claro. Estamos hablando del año 90, 80, ya. Claro, siempre, siempre le doy un nexo. Siempre, en realidad, tú y toda la familia has estado ligada a tú. Bueno, también, hoy en día hay algo muy especial porque tú tienes una colección de camisetas. La pude ver yo personalmente en la Expo Football que se hizo en Viña. Cuéntanos un poco más, cuantas cometeras hay, cuál es la más especial tuya. ¿Cuánto nos permite la historia de tu colección de camisetas? Claro, tengo una colección de camisetas. Está alrededor de 70 camisetas. O sea, el plus que yo le doy a la Expo, que sean, la ideal, sean usadas por el jugador. Claro, que sean usadas en cancha. Claro. Ese es el plus que yo le doy a la colección. Ya. Álvaro, ¿te parece si pasamos a un sector más del estadio para realizar las camisetas, las nuevas camisetas que tiene Álvaro en tu colección? Bueno, pero antes, le tenemos un regalo muy especial a nuestro amigo Álvaro. Muchas gracias, productor. Esta camiseta, solamente para un coleccionista real, le va a saber tal el valor importante a esta camiseta. Así que, de Diego Sepúlveda, la puede revisar y se la entregamos para su colección de camisetas. Insisto, usted como coleccionista va a tener que averiguar por qué es tan especial esta camiseta, para que la tenga en su museo de grandes poleras señuelenses de la historia. ¿Lo puedo decir o no? ¿Productor? ¿Lo quiere contar? Ya, cuéntelo ya. Cuéntelo, a ver. Mira, o sea, cuando estábamos en el cuento, bien viña. Ya. Te acercó Felipe. Felipe Vene. Ya, sí. Y él, o sea, bueno, vio toda la colección y me dijo, oye, tenés una misión. ¿Cuál misión? Mira, fíjate en esta camiseta. Bueno, nosotros ya lo habíamos visto la diferencia. Y me dijo, tu misión va a ser tener esa camiseta. Y bueno, yo digo, espero que termine el campeonato para poder obtener una camiseta. Y mira, si llega antes, no, pues agradecido. Esta creerme que sea en muy buenas manos, que haré a guardar años. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que se equivocaron del negro. La manga. La otra manga. La manga. Esa es la diferencia. No, pero ya, ya habíamos investigado sobre esta camiseta. No, porque yo estoy. Va a creerme que va a quedar en muy buenas manos. Bueno, entonces ahora pasemos a revisar las otras, para que las mostremos junto a la camiseta de Diego Segura. ¿Le parece? Ok. Vamos, vamos. Vamos. Ya estamos en la segunda parte de esta entrevista junto a Álvaro Palma. Álvaro, bueno, acá tenemos una pequeña gran parte de la colección de camisetas. Cuéntanos un poquito, una pincelera rápidamente de cada una, de qué año está que año la camiseta y por qué está acá como con un valor fundamental. Claro, mira, de la colección, son alrededor de 70 camisetas que tengo yo. Traté de sacar un poco las más simbólicas de acuerdo al club o de acuerdo a los acontecimientos de que fue el club. O la ocasión, digamos. Tenemos la blanca ya, la Lecox Sportif. Esa me la regaló un hincha por el hecho de que yo estoy tratando de hacer exposiciones en colegio para incentivar a los niños a que sean hinchas de Ñuglense. Hoy en día es más fácil que sea un hincha de Colo Colo, Católica, Dao o un equipo extranjero que es Ñuglense. Entonces voy a los colegios, trato de hacer exposiciones y comenzar la que sea hincha del club. Me la regaló y ahí está la colección y es una de las que yo vivo a la exposición. Después vine, por ejemplo, a Copeles, encuentro yo una camiseta muy linda. Sí, de hecho lo comentábamos por ahí. Me la regaló un amigo, vamos a la pelota junto y él la utilizó, me la regaló y la tengo. Me gusta la camiseta, la tengo ahí también, va a la exposición. Después tengo la de Jimmy Castro, la Intel, claro, una Adidas. Esa tiene una particularidad que se ocupa el sponsor Intel, pero como en esos años se ocupaba una camiseta no más, no como ahora que pueden utilizar tres, cuatro, se le colocó encima el logo Superboy. Encima de Intel. Encima de Intel. Bueno, ahora Jimmy me cuenta que él le sacó el... Ah, el estampado. Claro, le sacó el estampado. Después de esa tenemos la del 2001, ya que es un momento negro del club. Ya parte de la historia que cuando uno colecciona también tiene que contar lo bonito y lo feo. Es que dentro de todo, una historia de un club conlleva cosas lindas, cosas emotivas, pero también momentos que a Lincha no le gusta recordar, pero que en casos como este se puedan recordar. Por ejemplo, la camiseta. Claro, esa camiseta es el partido, todo lo recordamos. Miulet estuvo a 30 segundos de bajar a cuarta edición, el cual significaría defender, por el hecho de que acá no hay cuarta edición, en el club no hay cuarta edición. Entonces tenía que ganar por una diferencia de dos goles y al minuto 90, 91 hizo un gol donde ganó 3-1 y pudo mantenerse en la categoría. Claro, después de esa camiseta del 2001, tenemos la del 2004, que es la Asesina Chidián, que le conocen todo. Después del periodo que es como el punto de que el ULEN ya renació y ha tenido más auge, ha estado más arriba que peleando a mantenir. O sea, claro, a mantenir. Fue una liguilla difícil. Los primeros partidos no fueron muy buenos, pero se logró ir a un partido de cemitorio con Curicó y se ganó y ya se ascendió al estudio profesional. Después tenemos ya la del 2006, que es la de mi amigo Mauricio Villanueva, él nos está con nosotros. La Piri. La Piri, claro. Esa me la regaló en Oyao, cuando se fue a todo uno con Lota Suárez y él hizo un gol del empate. Y ahí te dice el estudio. Claro, yo tuve la oportunidad de entrar a la cancha, saludé porque yo era muy amigo de Mauro, lo saludé y le pedí la camiseta. Le pedí la camiseta, y dije, Mauro, regálame tu camiseta. Y me dijo, no, amigo, Álvaro, esta es tuya. Me dijo, espera, saco la foto y te la entrego. Sí, saco la foto y ya me entrego esa camiseta. Y me dice, este es 2006, 2008, estamos hablando de buenos años, que está ahí guardadita. Luego de eso ya viene un año hermoso, digamos, del club, que es donde jugó la Copa Sudamericana. Bueno, ahí está con la pelota, está firmado por sus jugadores, una época muy linda, donde si no existiera la liguilla hubiésemos sido campeones. Entonces, se guarda con harto. Todos recortados fui yo. Exacto, se ganó la liguilla. Luego de esa hermosa época del club. Claro, luego de eso, bueno, el club descendió a primera vez, hasta el 2012, donde Paulito Olivares, con esa camiseta, hizo el... ¿El ADN? Sí, el de Paulito Olivares, esa camiseta. Histórico. Sí. Entonces, parió el último penal y con eso volvimos de nuevo a... Al recordado partido en el Estadio Monumental. Claro, en el Estadio Monumental. ¡Oh, un calor inmenso! ¿El calor inmenso? Sí, nos tocó vivir ese calor ahí. Y bueno, después tengo la camiseta del Centenario, ya, como club cumplimos 100 años, hay que tenerla así dentro de la colección. Sí, son las camisetas importantes que quedan dentro del corazón del niño. Y luego traje la... Esa es de Cevita Montera. La... La del... Select Black. Claro, la de Utrecht. Y acá está el caso particular. Claro, acá está ya llegamos... El caso particular del día de hoy. Ni que lo hubiéramos pensado, traje la camiseta, en este caso, este Guachupé, Guachupé Jiménez. Y ahí podemos ver lo que es la diferencia. Exacto. Esta que está acá, la que tenemos acá, es la original, digamos. Claro. Te va a entrar más. La que... Para que veáis mejor la diferencia. Esta es la de Guachupé Jiménez, lo pueden ver. Ahí está. Jiménez, gran grupo para Guachupé, un gran amigo de Mercedes. Y ahí pueden ver la diferencia. Pero esta es de Sepúlveda. Exactamente. Que es la diferencia. Lo pueden ver en el tema de... Esta es la manga derecha, la de Guachupé Jiménez. Esta es la manga derecha. Y esta es la manga derecha de Sepúlveda. Viene siendo roja. Y tenía que haber sido negra, que se equivocaron. Una polera que solamente Álvaro Palma va a tener en su colección. Ah, que me están poniendo en manos, va a estar muy bien cuidada. Con la diferencia ahí de la manga. A ver, bueno, yo qué les puedo decir después de esta tremenda colección de camisetas. No me queda más que admirar el trabajo de un hincha que se decidió a llevar la historia del club, más allá de las entradas, más allá de los recuerdos, del balón, que es algo impresionante, con camisetas. Y no solamente de los buenos momentos, como puede ser en 2008, o cuando te regalas casi dos o tres o cuatro de Jiménez, o Contreras, sino que también hay historias que quizás al hincha no le gusta recordar, pero que el buen hincha lo recuerde. Es que está en la manga y en la manga. Claro, o sea, el club siempre se da, lo ideal es que a uno siempre le dé alegría, pero si hay tristeza, uno tampoco tiene que dejarla. Bueno, uno lo ideal es que la olvide, pero si estáis en la buena, también hay que estar en las manos. Exactamente. Bueno, dejamos hasta acá entonces la primera entrevista de Conociendo a un Diablo Rojo, junto a Álvaro Capalme, en tu colección de camisetas Álvaro. De verdad, muy agradecido por su participación, gracias por exponer esta historia del club y ojalá que sea la primera de muchas gracias que te vamos a ver acá en el estadio, junto con el Camisetas Álvaro Capalme. No, al contrario, gracias a ustedes por hacerme la invitación. Bueno, igual ha sido un llamado a la gente o a alguien que quiera, no sé, hacer una exposición o algo, las camisetas están ahí para fomentar al club y agradecer a todas las personas que me ayudan en lo que es la colección, ya sea jugadores, hinchas que se acercan a ese y también te regalan una camiseta para, en realidad, más que nada, esto lo hago yo por los niños para que vayan. Para que sean de aquí. Claro, para que se vaya uniendo un pequeño New Blanc. Exactamente. Y cualquier donación, ya saben, Álvaro Palma lo pueden ubicar para hacer alguna atención de alguna canción. Álvaro, me está agradecido. Gracias, Diego. Lejamos hasta acá, entonces, esta primera entrevista de Conociendo a un diablo rojo acá, en el Estadio Nelson y Arsona Arenas. Ya estamos acá en el Estadio Nelson y Arsona Arenas para vivir este encuentro entre Deportivo Newblense y Barnechea La Visita. Conoce como siempre, entrevistas, lo que pasa dentro de la cancha, lo que pasa afuera, acá, en Newblense TV. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas, de matarlas con el pecho y no tirarlas afuera. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Y porque soy, de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Y si me voy, así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana, la mola de huellar. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Toma la voz, dame a mí, si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora, del baile de la cafeta. Toma la voz, dame a mí, si te quedas, ¿por qué no venís? Pantase una jugada, con la pelota encendida, llevan almas de reja, y el cuero es pura vida. Si la suerte ya está echada Y es el final del partido Vamos a cambiar de suerte Me tomó el corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos cambiar para orientar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos capetear para orientar la muerte El compacto del partido es presentado por Pizzería y restaurante Donatello Música Música ¡Gracias! 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 Bueno, hasta el momento igualado. Neublense tiene que poner un poco más de garra. Está jugando de local. Trajo harta gente. A petición del club. Entonces esperamos un poquito más de lo que significa la camiseta Neublense. Que ahora puedan remontar y por lo menos un 2-0 para quedar conforme y seguir adelante lo que queda considerado. Que ganemos. Nada más. Que ganemos y que vamos al frente. Eso. Medio-cero. Sí, más que suficiente. Aquí es los tres puntos internos. Que ganemos, que sea 1-0. Nos conformamos. ¡Gracias! No, no, no! ¡Gracias! 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 Sí, es un momento difícil, no es el resultado que esperábamos, no es para lo que trabajamos todas estas dos semanas, pero es la realidad, en este momento como se dieron otros resultados quedamos bastante expuestos, nosotros estamos con fuerza, hemos estado en un vestuario como este en donde cuesta estar porque los jugadores han sentido mucho el golpe, pero creemos y tenemos la convicción de que con trabajo lo vamos a sacar adelante, no desconocemos la situación o el mal momento, somos conscientes de eso y como les dije antes, vamos a trabajar para sacar esto adelante, con respecto a Franco, Franco tiene un desgarro chiquito, veremos si está para contar con él en los próximos días, y la otra pregunta que me hiciste... ¿Terminaron con un jugador complicado? No, han terminado con golpes, los golpes normales de un partido con tanta intensidad, pero nada grave, veremos mañana o pasado como se encuentra la totalidad del partido. Ya finalizó el partido acá en el Estadio Nelson y Arzún Arenas, lamentablemente hay victoria para Barnechea con anotación de Cristian Granana Muñoz cerca de los 92 minutos de partido, cuando ya el juez del partido estaba pronto a anunciar el fin del encuentro, aparece el jugador de Barnechea para declarar la apertura de la cuenta. Este fue el trabajo, pese a lo que pasó acá en el Estadio, el extenso trabajo que realizó el equipo de Ñublense TV. Gracias. 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 Gracias.